el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Es por eso que les queremos decir que para poder entender el verdadero sentir, el compromiso y el actuar del magisterio, la única manera es viviéndolo, porque los maestros no solamente son la transmisión del conocimiento, muchas de las ocasiones los maestros hacen la función de padres de familia, la función que en el hogar por cuestiones de trabajo no se puede realizar. Bien es sabido que la escuela es conocida como el segundo hogar y los padres de familia han hecho, junto con los docentes, con las personas que están dentro de las instituciones, lo sostengo, han hecho que la educación pública pueda sobrevivir y pueda ser operativa, porque llegan a cualquier lugar de la República, los lugares más marginados. Durante mucho tiempo los docentes eran gestores, eran promotores, eran gente que ayudaba en las cuestiones a su comunidad escolar, a la comunidad en general, pero sabemos que el magisterio no siempre es reconocido y estoy convencido que el reconocimiento no debe ser solamente verbal, debe ser operativo. Debemos darle un reconocimiento real a esos hombres y a esas mujeres que durante la pandemia tuvieron que evolucionar, tuvieron que hacer uso de su creatividad para garantizar la educación en toda la niñez y juventud mexicana, porque aún sin conocer muchos de ellos la tecnología o tener el dominio, se adaptaron sin un incremento, sin un bono, sin un pago extra por el simple compromiso y cumplieron con la parte virtual, con la educación a distancia. Y de igual manera en los lugares donde no se contaba con esa tecnología por la falta de internet y que no había manera de estar de manera virtual, se las ingeniaron para llevar los cuadernillos, para estar al pendiente, para revisar, porque recordemos que quien ejerce la docencia, el magisterio no acaba o su labor se desempeña simplemente dentro del aula, no, se llevan el trabajo al hogar. Muchas veces están atendiendo más a niños que están a su cargo que a sus propios hijos por cumplir, usan de su creatividad, hacen los festejos y por ello he considerado en atención a ello que es oportuno retribuir a su loable labor a través de una moneda conmemorativa, tal vez que este gremio merece ser reconocido por su incansable esfuerzo y entrega. Con base a lo anterior, la propuesta de iniciativa tiene por objeto emitir una moneda conmemorativa con valor de 20 pesos, cuyo diseño estará a cargo del Banco de México. Concluyo mi participación con la frase de un gran maestro, el doctor Armando Valdés Cantú, quien dice que cuando la enseñanza es un arte, el aprender es un placer. Y espero que todos quienes pasamos por las manos de un maestro apoyemos esta iniciativa para que este próximo 15 de mayo podamos darle un reconocimiento real a todos ellos y a todas ellas. Que viva el magisterio mexicano. Gracias, senador Cervantes.